Una de las actividades pastorales predilectas y más fecundas dentro de la pastoral familiar es la preparación de novios y celebración de matrimonios. Por ello, la pastoral familiar de la parroquia catedral Nuestra Señora del Rosario, con enorme alegría y total sencillez, condujo y acompañó parejas que han querido formalizar su proyecto familiar desde el sacramento del matrimonio y lo han querido ofrecer en el marco de la celebración de la Sagrada Familia. Gracias Cruz de Pérez. Cuéntenme, usted como encargada de la pastoral familiar de la parroquia Nuestra Señora del Catedral, ¿cuál ha sido el proceso de formación para con los nuevos esposos? Quizás exista una preparación para novios previo a lo que es el matrimonio durante todo este año. Así es, durante todo este año hemos trabajado con parejas, ¿verdad? que se van a casar, parejas que ya han estado juntos desde hace mucho tiempo, novios y con la familia. También hemos trabajado un buen rato sobre este año y entonces pues ha sido una experiencia muy bonita la que hemos tenido con la pastoral familiar. ¿Consecuencia de esto, este próximo sábado se llevará a cabo este matrimonio? Sí, van a haber unos matrimonios, ¿verdad? Creo que cinco matrimonios los que vamos a tener este sábado 28 que nosotros los pensábamos celebrar el Día de la Familia, ¿verdad? Pero no es posible porque el Día de la Sagrada Familia es el 29 de diciembre, pero no va a ser posible entonces se van a celebrar el 28 de diciembre que es este próximo sábado. Es consecuencia de un retiro que tuvimos nosotros hace poco, lo tuvimos el 16 y 17 de noviembre, tuvimos ese retiro de pastoral familiar, pues y a consecuencia de eso van a salir esos matrimonios. ¿Cómo consolidarse? ¿Tiende a ser positivo el trabajo pastoral que han realizado ustedes como pastoral familiar durante todo este año en cuanto a formación, retiros y todas esas cosas que se dan en cuestión a la pastoral familiar? Pues sí, es muy positivo, fíjese, porque nosotros consideramos que estamos ayudando mucho a la familia, no solamente a los matrimonios, porque pastoral familiar no solamente se dedica a trabajar con matrimonios, sino que con toda la familia, porque la familia usted sabe que es el núcleo de la sociedad, el núcleo de la iglesia, y esa es la que nos ayuda a tener la formación completa con la familia, entonces nosotros sí consideramos que es un éxito trabajar con pastoral familiar. ¿El labor que ha desempeñado con usted es finalmente la administradora, la encargada de catedral de nuestro señor empresario? Es muy grandísimo. Ella nos ha apoyado mucho en lo que es la pastoral familiar, nos ayuda, nos orienta, y siempre está con nosotros, ¿verdad?, en todas las actividades que tenemos. En este retiro que tuvimos nos apoyó muchísimo, y pues ahí estamos haciendo la lucha nosotros como iglesia, porque este trabajo no es de un núcleo de personas, ¿verdad?, porque el equipo de pastoral familiar es un núcleo de personas que nos hemos congregado de matrimonio para ayudar a la parroquia, para trabajar con la parroquia, porque la verdad es que la parroquia es nuestra, es de todos los laicos que estamos ahí congregados, y entonces ahí hemos estado trabajando junto con ella, nos ha apoyado muchísimo, es una gran pastora y, ¿verdad?, como responsable de la parroquia. Estamos apoyando, incluso, pues, ahorita, la mayoría de los gastos es una cantidad mínima la que se está apoyando, pues, y ella nos está dando mucho apoyo en ese aspecto. ¿Qué es partida para el año 2014? Bueno, estamos ahí siempre unidos, ¿verdad?, esperando en Dios que estemos unidos trabajando para el 2014. Esperamos avanzar más de lo que hemos hecho este año, y el año anterior también que trabajamos mucho, y este año hemos trabajado, pensamos, trabajar más unificados para el 2014, congregar más matrimonios que se quieran congregar a la pastoral familiar para poder desarrollarnos mejor.